Apreciado docente, en este video tutorial le indicamos cómo realizar la solicitud de retiros de cesantías desde el sistema humano en línea de manera rápida, fácil y segura. Para el éxito en la radicación le recomendamos tener digitalizados los documentos requeridos para el trámite de sus cesantías, los cuales puede encontrar con facilidad en la guía del docente que se encuentra publicada en la página web del FOMAC y de su Secretaría de Educación, páginas 22 a la 25, y revisar la historia laboral en línea y validar que esté correcta. A continuación, le indicaremos cómo realizar su solicitud. Ingreso al sistema y solicitud de certificado laboral. Ingrese al sistema humano en línea a través de la página web de su Secretaría de Educación o del Ente Territorial. Recuerde utilizar el navegador Google Chrome. Digite su número de identificación y haga clic en el botón Siguiente. Registre su contraseña o clave personal de acceso al sistema y haga clic en Ingresar. En caso de no conocer o recordar su contraseña, haga clic en la opción Restablecer contraseña. Muy bien. Estando en el sistema humano en línea, iniciaremos la validación de su historia laboral y salarial. Para radicar sus solicitudes de cesantías, es necesario contar con la validación laboral y salarial, la cual se requiere para el estudio y reconocimiento de la prestación. A continuación, le iremos cómo hacerlo. Al ingresar al aplicativo, haga clic en el módulo Trámite prestaciones. Para comenzar con la solicitud, haga clic en el botón Iniciar solicitud. Seleccione el tipo de prestación, subtipo de prestación, tipo de trámite y haga clic en Continuar. En esta pantalla, podrá visualizar la etapa en la que se encuentra su proceso y se detallará el estado de la prestación. Para continuar, dé clic en Gestionar. Con ello, el sistema le presentará su información para ser validada. Al validar la información suministrada por el sistema, si está de acuerdo, haga clic en Aceptar. Si no está de acuerdo, reporte la inconsistencia diligenciando el formulario que se despliega al dar clic en Reportar inconsistencias y adjunte los documentos soportes. Si usted cuenta con una certificación laboral y salarial expedida por la Secretaría de Educación, también la podrá adjuntar como documento soporte. Para terminar, haga clic en Aceptar. Su solicitud será enviada a través del sistema humano en línea al funcionario encargado de la Secretaría de Educación para validar su historia laboral y salarial. Usted ha finalizado exitosamente la solicitud de su certificación laboral y salarial. Lo invitamos a revisar periódicamente el estado de su solicitud ingresando al sistema humano en línea.